Continúan los problemas por intereses particulares de ejidatarios y autoridades municipales en el módulo de riego 013 correspondiente al municipio de Francisco I. Madero. En esta ocasión, Alfonso Aranzaba, el presidente de este módulo, denunció que durante este miércoles irrumpió las instalaciones del módulo de riego 013, elementos de seguridad pública posicionándose del módulo, Juan José Delgado, contrincante del mismo, y apoyados, según dicen los afectados por el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ábalos, por lo que ellos solicitaron el apoyo de Fuerza Coahuila. Y se posicionan en el interior. Todo esto se deriva del apoyo irrestricto que tiene Juan José Delgado, el contrincante, ahora sí que la contraparte de parte del presidente municipal Jonathan Ábalos. Irrestricto apoyo a grado tal que ayer se hizo presente el alcalde. Esto se suma a una serie de irregularidades que ejidatarios del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, han manifestado y dado a conocer su inconformidad ante los presuntos malos manejos que se llevan a cabo en este módulo de riego. Esta situación afecta a 38 ejidos y más de 5 mil hectáreas de riego donde se siembra sorgo, maíz, algodón y nogal, así como a cerca de 3 mil ejidatarios. De acuerdo al artículo 115, y desde una copia del artículo 115 del Código Municipal, pues no tiene nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. El alcalde está, yo creo que mal asesorado. Solicitan que se le dé la autonomía que merece al nuevo consejo directivo encabezado por Alfonso Aranzábal, pues aseguran que existe la intromisión del ayuntamiento o bien de la Comisión Nacional del Agua para poner orden al hostigamiento y uso de la fuerza pública que ejercen los intereses de otros particulares. El presidente del consejo directivo, ni el secretario, ni la Conagua, es la asamblea. ¿El municipio menos? No, no, el municipio menos. No, no tiene nada que ser el municipio ahí, sí. Telediario